Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 8 de Tangle Romance, Mi papá está fuera de peligro, basados en el libro. La policía dijo que tenía experiencia previa defraudando a la gente. Eso es solo hipotético, probablemente sea posible, pero no tiene por qué serlo. Pero yo creo que las cosas deben ser exactamente lo que dice la policía. Esto es asesinato, no es un asunto menor. No creo que debamos procesarlo hasta que tengamos pruebas claras. La señora Jin obviamente estaba muy disgustada. Kang lo sabe muy bien. Ella siente que él se está poniendo del lado de Cylon e incluso hablando por Saifa, así que lo que sea que diga ahora solo hará que la abuela se enoje más. Pero Kang sintió que había algo mal con esto. Había muchas cosas sospechosas, incluida la actitud de Saifa. No parecía que él hubiera disparado al señor Gon por querer matar a alguien. Además, si Saifa cometió un crimen, el tiempo antes de que él y Cylon bajaran las escaleras serían suficiente para escapar. Pero Saifa todavía estaba indefenso sentado ahí temblando sin saber qué hacer. Kang tomó a Cylon para esconderse de la ira de su abuela. Encontró un rincón tranquilo para sentarse en silencio. Los ojos agudos miraron a Cylon, mirando hacia abajo a sus puños cerrados, su pecho agitado, su cuerpo temblando. Debido a que aún se desconoce la situación actual de vida o muerte, el estado de ánimo de Kang en este momento es igualmente sensible y agotado. Sin embargo, si todavía está inmerso en el dolor, las cosas no cambiarán para mejorar. En este punto, Kang pensó que debería mantenerse lo más cuerdo posible y tratar de encontrar formas de resolver cada problema que surja. No tienes que pensar demasiado. Yo te ayudaré a encontrar la verdad. Definitivamente no fue Saifa. Kang acercó su suave mano y la apretó. Pero su última frase hizo que Cylon levantara la cabeza y lo mirara con recelo. ¿Crees? ¿Crees que mi hermano no lo hizo? Realmente no lo hizo, ¿verdad? Yo lo creo. Kang respondió con confianza. Así que no estés triste. Saifa todavía estaba esperando que su hermano lo ayude. Pero ¿qué hay de la abuela? Ella. La abuela está muy enojada en este momento. Pero es normal que a las personas de la familia que son pacíficas les pasen este tipo de cosas. No poder controlar sus emociones. Pero créeme, un día cuando ella descubra la verdad, seguirá cuidando de ti y de Saifa como antes. Silo no estaba seguro de si ese día aparecería. Todo lo que había sucedido le hizo temer que cualquier cosa buena que acababa de suceder se quedaría en nada y tal vez no le quedara nada. Poco después, los médicos anunciaron que el señor Gong todavía estaba en coma y necesitaba ser trasladado a la Uchi para recibir cuidados médicos. Kang estaba preocupado por su padre, por lo que casi se quedó despierto toda la noche. Al día siguiente al amanecer, él y Silo fueron al hospital. Miró a través de la puerta de cristal de la habitación del hospital y vio a su padre todavía en coma, rodeado de cables sensores de varios dispositivos del hospital. El sensor de la sonda física al lado de la cama muestra que el sistema del cuerpo del paciente todavía está funcionando, por lo que el ser querido puede sentirse tranquilo. Pero para el hijo, que acaba de hacer las pases con su padre no hace mucho tiempo, la vista ante sus ojos casi hizo que su corazón colapsara. El sonido de pasos que venían de lejos tuvo que levantar la cabeza, tratando de no dejar caer las lágrimas. ¿Cómo está mi papá? Kang recordó que la otra parte era un médico en la unidad de cuidados intensivos que cuidaba a su padre. Luego de saludarlo cortesmente con las manos juntas, inmediatamente preguntó sobre la situación. Los médicos se extrajeron con éxito la bala y afortunadamente ningún órgano vital resultó herido.